¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me oís, mamá? ¡Mamá! ¡Ay, qué horror, doctor! Esto es demasiado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me oís? ¡Volví! Sí, sí, te oigo. Y no me digas mamá. Doctor, dígale usted. Inesita, Inesita, soy yo, Piorrea. La operación ha sido un éxito. Tuvo una pequeña reacción que enseguida vamos a solucionar. Se ve nublado. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Nada, nada. Está despertando, Inesita. Discúlpeme, pero tenemos que prepararla para el choque cuando se vea. Pero qué brindadeza, Piorrea. Pero, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Nada del otro mundo. Su metabolismo reaccionó a ciertos químicos hinchándose un poquito. Pero, ¿inchada como cuánto? Como una chancha. Como una chancha gorda. Pero, ¿qué es decir gorda? ¿Gorda? Yo sí. Si mi cintura de 50 centímetros será mi marca de fábrica. Ay, qué divertido. ¿Pero qué es esto, Piorrea? Es una pancita, pero tiene unos rollitos que haremos desaparecer rápidamente. Parezco Jorge Jacobson. Sáqueme este neumático, Piorrea. Ya mismo, vamos. Sí, sí, necesito. Enseguida le llevo a la sala de liposucción y la desagotamos, ¿eh? Ayúdenme a bajar de su... Ya, por favor, Piorrea. Florencia, ayúdame. A ver, me siento como... como una ballena embarazada de trillizos. Ay, mojo. Ay, cómo te dan me llamo. ¿Visto? Tenecita. Se ve que todo lo que tengo adentro se me mueve para un lado y para el otro, Piorrea. ¡Visto, Tenecita! Esto es como Ternobín. Decime, querida, ¿no explotará todo lo que tenés adentro? ¿No qué dices? No, por favor. ¿Cómo está, Mimi? ¿Qué bien? No, lo que tengo adentro, Piorrea, me lo puso usted, Adelio. No me diga, Piorrea, que todo lo que me puso ya empezó en estado de descomposición. Esta situación, Piorrea, me está dando hambre. ¿Será la ansiedad posoperatoria? Bueno, tal vez, si necesita, esté afectada ligeramente su psiquis y se comporte pasajeramente como bulímica. Pero, a decir verdad, por la cantidad de litros de suero que se tomó, no cabe ninguna duda. Pero suero basta de suero, Piorrea. Yo tengo, siento, una necesidad como un hambre de profiterol, ¿eh, nena? Anda, tráeme sanguches de migas y con el tortecho con los riñoncitos al jerez, Florencia. Inesita, te pido, por favor, mirá, mirá, ahí esa galletita de salvado. Cómete una galletita, querida. Ahí está. ¿Qué haces, Inesita? Inesita, Inesita, pará, Inesita, pero qué barbaridad. Decime, querida, ¿dónde quedaron las clases con el Conde Chicov? Perdón. Perdón, ¿sabes qué? ¿Qué? No, 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 deben estar los nerviosos. Vamos ya, Piorrea, vamos ya. Liposuccione todo lo que encuentre. Haga que merja de nuevo mi regillita, Piorrea. Sí, enseguida vamos a la sala, pero tenemos un pequeño problemita. ¿Cuál? ¿Qué pasa, Rosa? No me ponga más nerviosa que me como a mí misma, ¿eh? Florencia, por favor, explíquen, explíquen. Bueno, mamá, el asedio periodístico, ¿sabes qué? afuera está lleno de fotógrafos haciendo guardia. Llegás a salir así y te fotografían así, mamá. No te digo, no. No pueden ver mi belleza en paz. No, la verdad que no pueden ver tu belleza nunca. Eso es que yo me guste una cosa. Pero decí, mire, si está aquí. ¿Y si nosotros te disfrazamos? No, no la disfrazamos. Se le darían por en casa. Si te decís, Norma, ¿de qué me querés disfrazar? De gordo por ser, ¿no? Vamos, Norma. Debido a nuestra vieja amistad, no puedo esperar. Si la esclachan así, no tengo futuro, Inesita. Ahora se preocupa por el futuro, doctor. Yo quiero que devuélvame mi verdadero yo. Traiga la máquina acá o yo voy para... No, 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 reacelo, pero por favor. Voy a ver cómo hago desaparecer a esos periodistas. Reténganla. ¿Y cómo no? Le van a hacer un juicio por Mara Praxi, doctor. Caramba, qué lenguaje. Todo está perfectamente bien. La señora Inesita solamente ha tenido una ligera retención de líquidos en los tejidos debido precisamente al proceso a la que ha sido sometida. Nada más. Por favor. Por favor. Retención de líquidos, dice. Retención del lago Nahuel Huapí. Retención de la catarata del Iguazú, doctor. Conseguí mi más galletita, Florencia. Es enorme. Norma, no será trucho este piorrea. ¿Cómo te parece, Inesita? Sin embargo, yo creo que hasta ahora te llevó muy bien. Sí, por lo menos no estoy fláxida. Mira, gorda, pero dura. Tócame la fecha. Bueno, así que van a la sala del parto piso a Cometología Radial, donde Inesita contestará todas sus preguntas. ¿Eh? Rápido, los espanté. Inesita, vaya a la silla y corramos a la sala de liposucción. Ayúdenme a ustedes. No, acá no voy a entrar. No, 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 no. A ver. No, no, ven. Tentalo, querida. No va a entrar. Bueno, bueno, mamá. Mamá, mejor vamos corriendo. En esta vida y belleza las cosas que hay que hacer en tu nombre. Vamos, vamos. Me siento más pesada. Siento como si me desagotaran por dentro, doctor. Este aparato no me estará absorbiendo algún órgano, doctor. No, 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 no se preocupe, Inesita, que ya llevamos seis baldes. ¿Seis baldes? Parezco una fábrica de manteca. Florencia, tengo la pereza. Mamá, ya te comiste todo lo que había. Norma, no queda más compota. Ay, yo no sé. No se preocupe, mi reina, que esas curvitas no le quedan nada mal, ¿eh? Curvas, ¿de qué habla, doctor? Mire, mire. A medida que se va el líquido, me deformo, se me hacen pozos, rotondas, baches. ¡Estoy la morra! Acá está. ¿Qué pasa? Venga, venga. ¡Fuera, no! ¡Fuera! ¡Sáquelo! Degenerados, degenerados. Florencia, tirale un balde de esta porquería que me estás sacando. ¡Ay, Inesita, que esos lípidos valen oro! Dígame, Inesita, ¿qué se siente ser una rata de laboratorio? ¿Qué es este, Mauro? Bien, doctor, por favor. Ya me deshinché bastante. Que la prensa saque la foto. De todos modos, vuelve la belleza Rubens, con más forma, más voluptuosa, ¿no es cierto? A usted lo voy a matar, Piorrea. Norma, me muero de hambre. No habrá un choripán por ahí. Larga el chorizo, ¿no? No voy a matar. Norma, hay un lechoncito, no habrá... No habrá un lechoncito, no habrá un lechoncito.